Que vamos a contarle a la gente qué es lo que estableció Netflix que les llegó la notificación a todo el mundo. Exactamente, bueno, me parece es un auténtico disparo al pie que se acaba de dar Netflix. Hay que primero poner en contexto, Netflix, ellos piensan, y lo vienen diciendo desde principio de año, que llegaron al tope de cantidad de usuarios a nivel mundial. Son de 221 millones de suscriptores a nivel mundial. Ellos piensan que ese es su techo, que no pueden crecer más. Obviamente con la pandemia esto explotó, pasaron de 200 millones de suscriptores a 221 millones. Realmente ahí explotan ellos y llegan a este techo de cantidad de suscriptores a nivel mundial. Pero de ahí en adelante ellos se empezaron a dar cuenta que empezaron a decaer la cantidad de personas. Incluso este año las acciones de Netflix bajaron un montón porque la previsión decía que iban a perder más de 2 millones de suscriptores a nivel mundial. Entonces, la gente que pone la plata, los accionistas dijeron, bueno, si vamos a perder, la empresa pierde valor y si pierde valor yo voy a perder mi capital. Entonces, automáticamente tienen que dar como un mensaje a esos accionistas que hoy, no es casual que ayer hayan dado la noticia, esos accionistas hoy tienen la reunión trimestral. Claro. Entonces, ¿cuál es la única forma que le queda a Netflix de seguir consiguiendo dinero? ¿Cuál? Aumentando la cantidad de dinero que le pueden llegar a sacar a cada cuenta. Claro. Por eso es que en un mercado que para ellos es ínfimo, aún así tenemos 4 millones de suscriptores en Argentina, pero para ellos es ínfimo, que es Latinoamérica en general, ellos empiezan a probar este sistema para ver si funciona en otros países. Ya lo empezaron a probar en Chile y en Perú a principio de año. ¿Y? Le fue mal. La gente se empezó a dar de baja, no le funcionó, se protestó un montón de personas, pero dijeron, bueno, vamos a seguir adelante y ahora en esta segunda etapa, Netflix prueba en nuevos países. Prueba en Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Todos los subdesarrollados. Eso mismo. Exacto. Empezar a cobrar un adicional por casa. O sea, te miden la... O sea, si vos, por ejemplo, lo mirás en el teléfono, no hay problema. Si vos compartís la cuenta y la otra persona no usa un televisor, no va a haber problema. Eso es lo que, por ejemplo, le quiero llevar tranquilidad. Pero, pero, si vos compartís la cuenta y usás un tele, o te vas a un hotel y usás un televisor, ahí sí te va a cobrar. O sea, no se va a cobrar, digamos. Exacto, porque mide el hogar y te va a decir, epa, esta es una casa distinta. Pase por caja que tiene que abonar más de 300 pesos, porque sin el impuesto son 219. Pero, si sumás todos los impuestos, se va a un poquito más de 300. Teniendo en cuenta que el plan, el plan... Netflix tiene tres planes. Es el más caro, y algo que vengo diciendo hace mucho, y Geraldine no me creía, es que Netflix es el más caro y el que menos te ofrece. Claro. El que menor calidad tiene. Por eso, hoy en día, teniendo plataformas mucho más competitivas, teniendo muchos adversarios que tienen menores precios y mejor calidad de contenido, no se entiende mucho esto que acaba de hacer Netflix. El plan más caro de Netflix sale 2.000 pesos en Argentina, con todos los impuestos. Esteban. Que son cuatro dispositivos y la posibilidad de tener 4K. Mientras que el plan más caro de HBO, pagás el año entero, o te suscribís por un año, sale 400 pesos por mes. Sin límite de televisores, con 4K y HD, con muchísimo mejor contenido. Amazon Prime, el plan más caro, te sale 319 pesos. El combo de Disney Plus y de Star Plus lo conseguís por casi 1.000 pesos, pero con mercado pago o mercado libre hay una opción y lo conseguís por 400. Eso es lo que no se entiende. O sea, Netflix está, estamos en un momento en Argentina y en Latinoamérica, y creo que en el mundo en general, en un momento de crisis económica, porque la mayoría de los países, nosotros se nos acrecienta más, pero la mayoría de los países están complicados. tenés un montón de competencia y tu serie insignia, que vendría a ser Stranger Things, la estrenaste ahora y no va a tener capítulos nuevos hasta dentro de dos años. ¿Cuál es el incentivo que le estás dando a la gente? Sí, sí, en vez de un operativo de atracción, expulsan. Exacto. Es muy raro. Sí, desalentás. Esteban, estaba haciendo algunos números. Pero 219, entonces, si lo querés compartir con un hermano, con un amigo, con tus viejos, en familia, 219 por hogar. Por televisor. Sí, por televisor. Por televisor, sí. Por televisor, por hogar, sí. Que en realidad tenés que sumarle el dólar tarjeta, ¿no? El 75% de impuestos te va a 283,25. Sí, 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 se te va casi a 300 pesos por casa. No, perdón, 383. Estamos hablando de casi 400 pesos. Sí, 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 es bastante para, por ejemplo, ¿cuánto me decía Facu que era? 383,25. Por esa plata que ellos te cobran, por un televisor extra, pagando además el plan, te podés contratar HBO. ¿Y cuál es el mejor de los servicios, preguntan, Esteban, acá el 0,45? Para mí, para mí, y lo vengo sosteniendo hace rato, es HBO. HBO. HBO en cuanto a lo que te cobran y lo que te ofrece, hoy en día tiene el mejor catálogo. Después Amazon Prime también tiene un muy buen catálogo. Y si tenés el combo, por ejemplo, no sé, estás en tu casa y tenés el combo Disney y Star Plus, también es una buena mezcla si tenés chicos en la casa, miran Disney y en Star tenés fútbol, por ejemplo, tenés deportes, tenés tenis, tenés boxeo, tenés aparte de las películas, mirás todo el contenido que tenga ESPN. Por ejemplo, por decirte algo. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Obviamente, hoy en día es trending topic en Twitter. Chao, Netflix. Claro, tal cual. La reacción fue totalmente negativa. Pero yo no creo que les interese demasiado. ¿Cuál va a ser la estrategia de la que se está hablando en redes sociales de Netflix para volver a captar a la gente? En 2023, y seguramente en enero o en febrero de 2023, ellos van a plantear un nuevo servicio dentro de su plataforma a mitad de precio y en el medio te van a meter publicidades. Claro. Te van a ofrecer un servicio. Exactamente, a mitad, te van a meter a mitad de precio, lo que te sale dos mil pesos, te va a salir mil. Sí, como hace Spotify, por ejemplo. O YouTube. Exacto, bueno, pero por ejemplo, no sé por qué Netflix no utiliza el... Hubiera sido una estrategia mucho más inteligente utilizar lo que hace Spotify, que te da un plan familiar que sí se puede compartir legalmente. Te arma un plan familiar que sale 800 pesos y ese plan familiar de 800 pesos lo compartís en T4. Entonces la gente paga un poco más, pero tiene la posibilidad de compartirlo con su familia. Tal cual. Llegan algunos mensajes. Entonces vuelo, Nex, me preguntan acá a Esteban. Y muchas veces tienen que hacer las cuentas. Y nosotros ya el grupo de amigos ya lo borramos. Pero en serio. Se desarmó el grupo de guayas. No, no me digas. No, la que ponía la tarjeta nos dijo, no, chicos, yo corto todo. Claro, con esto no. Nosotros siempre le dábamos la tarjeta. No, pero a ver, se puede todavía, por ejemplo. Sale más barato que el cable, por ejemplo. Sí, el cable está a 3.000, 4.000 pesos, me parece. Esto está a la mitad todavía. Sí, sigue convenciendo. Aún con todo esto, sigue siendo más económico. Esteban, muchísimas gracias. Siempre es bueno.